El Coronel Henry Ramírez Ramírez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó recomendaciones para estas celebraciones de fin de año con el fin de pasar unas fiestas en paz y tranquilidad, creando entornos seguros para las familias barranqueñas. También manifestó la importancia que tiene el llamado de la comunidad a las autoridades en caso de presentarse alguna emergencia o anomalía en torno a la seguridad ciudadana. Por parte de la Policía seguimos con los diferentes operativos en estos puntos álgidos que tenemos en el distrito de Barranca Bermeja, recomendarle a la ciudadanía tolerancia, la ingesta de bebidas embriagantes que sea de manera moderada para evitar posibles riñas o peleas que eso también nos genera en lesionados o inclusive en homicidios. Informar oportunamente a la policía a través del 1, 2, 3 de cualquier situación o anomalía que vean en cada sector personas sospechosas. El control por parte de la ciudadanía es fundamental mediante la información que nos pueda suministrar. Recuerde que ante cualquier emergencia usted se puede comunicar a través de la línea 1, 2, 3 de la policía o llamar al número del cuadrante más cercano.